La sueca Joana Larsson y la española Lara Orroa Barrena disputarán mañana en Bogotá la final del Abierto Seguros Bolívar de Tenis. En la galería de este torneo quedó la imagen de la rusa Marina Chamaico, a quienes muchos ya la comparan con María Sharapova, no precisamente por el juego. La rusa Marina Chamaico vino a Bogotá no solamente a jugar el torneo de tenis, ella también impactó con su belleza. Le agradezco a Dios lo que me dio y me siento muy agradecida por eso. No tiene la fama, ni los títulos, ni el dinero de su compatriota María Sharapova, pero la admira por todo lo que ha logrado en el tenis. Es una de las mejores y para mí es un honor. En Rusia los periodistas dicen que Marina es la doble de Sharapova, por sus similitudes físicas. Más bien a mí me gustaría jugar dobles con ella y no ser la doble de ella. Las comparan porque tienen la misma profesión y sus gustos son similares. Me gusta la música, la moda y seguirla. Después que termine su carrera tenística, seguirá por la misma línea y también por su otra carrera. Me gustaría ser entrenadora de tenis, seguir conectada con este deporte y después ejercer el derecho. Es la primera vez que viene a Bogotá y se llevó el mejor recuerdo. La comida, me gusta el tiempo, la gente, la gente es muy simpática.